Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a Tecerca Noticias con su servidor Armando Linares mire a donde me encuentro ahorita, me voy a apartar un poquito para que vean como está el ambiente a esta hora de la mañana, completamente en vivo, son las 11 de la mañana me encuentro exactamente, mire, frente a nuestro poderoso centro histórico pero acá es también el Parque Libertad, así que desde la ciudad de Santa Ana reciban un cordial saludo de su servidor Armando Linares fíjense que me detuve por acá porque me acabo de encontrar acá con un buen amigo que pues está vendiendo el don René y se lo voy a mostrar ahorita vamos a hacer una entrevista del don René, quien vende a vacas acá en el centro él es vendedor ambulante y vamos a conversar un poquito sobre el producto que ofrece para que cuando ustedes lo vean, por supuesto que pues le echemos la mano bueno, de eso se trata, los salvadoreños tenemos que echarnos la mano sabemos que la situación económica está bastante difícil pero como estaba platicando con él, me pareció perfecto todo lo que él me habla pero quiero que ustedes por eso tengan el honor de conocerlo así que miren, voy ahorita, si les parece, ok, va, aquí a girar la cámara para que podamos conversar con él y poder platicar un poquito sobre todo esto si les parece, voy a subir un poquito acá la cámara, voy a girarla ahí lo tenemos a él, vamos a ver para que ustedes puedan realmente conversar con él y también no solamente eso, sino que también lo puedan conocer sobre todo el producto que está ofreciendo, aquí está vamos a ver, vamos a girar lentamente para que ustedes lo puedan ver, vamos a darle vuelta a la cámara porque hay que apartarnos porque la gente está pasando por acá y no queremos estorbar también, ¿verdad? mire, voy a bajar un poquito la toma para que la gente lo vea bien yo creo que ahí lo están viendo bien ahorita interesante, miren, acá tengo el producto que está ofreciendo Don René su nombre completo, René Antonio Alfaro Cardona lo voy a hacer a un ladito para que la gente pueda más que todo verlo a usted que considero que es lo más importante, Don René Don René, ¿cuántos años de usted estar vendiendo este producto y el por qué el vender hamacas? es decir que la necesidad, porque no tenía trabajo entonces me decidí a vender hamacas y gracias a Dios tuve un tiempo de que me iba bien porque ganaba 150 colones ¿en colones cuántos años de vender hamacas? 30 años, desde antes que viniera el dólar yo vendía hamacas ¿quién lo, digamos, introdujo en este rubro? ¿manda? ¿quién le dijo a usted que vendiera hamacas? ah, un amigo un amigo fue el que me, es decir, ayudó en esa forma porque yo no tenía trabajo entonces él me dijo, mire, me dijo, bien temprano está y yo ya gané 110 colones, me dijo él ay, a mí me pareció bien, verdad, porque si yo en las fincas trabajando por día algunos 30 colones ganaba la quincena y ni los ganaba, sino que unos 28 y allí en un solo día 110 me pareció a mí lo cierto es que cuando empecé yo, verdad, este, me iba bien porque ganaba 150 colones otro día tal vez 125 y otro día 80 también algún día 200 y ahí, donde, donde, hasta 250 ganaba en un día y, bien bonito, verdad, porque tenía yo, anotaba, verdad me decía yo, tal día gané 180 y tal día gané, verdad, 150 y tal día 200 más contento todavía pero, hoy que todo ha cambiado que se ha puesto malo hoy paso varios días sin vender nada pero la buena gente me ayuda porque me han regalado dinero un señor encontré un día aquí lo encontré y me dijo, espérese, me dijo y entonces echó la mano a la bolsa y en la bolsa de la camisa me puse un billete ay, dije yo Dios me lo bendiga, le dije yo y entonces voy a ver yo el billete día 20 era el billete ay, si me puse a llorar porque no había vendido pero miren como es Dios el hombre me regala 20 dólares y así me regalan mis 10 dólares gracias sean a Dios hoy que no vendo de esa manera estoy pasando pero porque Dios es el lindo que él da ese buen sentir, verdad que lo puede ayudar a uno le regalan unos 5 dólares le regalan unos 10 me regalan 2 dólares bendito sea Dios toda la gente que me ha ayudado Dios le va a reponer porque así dice su palabra bendita que el que ayuda al pobre será bienaventurado y cuando vinieran los días malos Dios lo guardará de todo mal así es de que bendito sea Dios por ello yo no tengo ¿cuántos años tiene usted don René? voy a cumplir 76 el 26 de este mes yo soy de octubre ¿de octubre? sí wow, ya estamos a punto de su cumpleaños sí el 26 voy a cumplir año ¿76 años? sí 76 voy a cumplir bueno definitivamente un gran mensaje para para las nuevas generaciones también don René trabajando mira sus 76 años agradecerle también porque Dios bendice al dador alegre a aquellas personas que han venido y pues le han echado la mano también a don René vamos ahorita si les parece a mostrar el producto de lo que él está vendiendo para que ustedes conozcan el producto y de eso se trata de echarnos las manos de echarnos yo venía ahorita de hacer otro otro reportaje pero donde lo vi el señor dije hay que hacerle un en vivo se lo merece porque estos son los ejemplos que realmente los salvadoreños los jóvenes todos debemos de ver definitivamente háblame un poquito del producto que usted vende por ahorita me he quedado solo con hamacas es decir del tamaño que cargo hay de 3 barajas y media yo la doy en 40 dólares si me lo dan gracias a Dios pero puedo dar en 35 haciendo una rebaja y esta que tengo aquí a mi me la dan en 12 pero lo último que la puedo dar en 20 para ganarle yo 8 pero si la gente es bien buena verdad y yo le pido 30 me dan los 30 varios me dan los 30 gracias sean a Dios así es de que así voy pasando que vendiendo esas hamacas en 40 dólares y otras en 20 y cuando la gente es buena me da 30 y las otras me dan 40 gracias sean a Dios antes yo tenía es decir surtido pero la mala suerte me llegó hasta aquí que unas pocas tengo pero cuando yo había progresado yo llegué a juntar 5 mil colones y porque ganaba así verdad que todos los días ganaba usted tiene familia don René si tengo mis hijos es decir que yo me dejé con la mamá de mis hijos y a mi me quedaron tres hijos a usted le quedaron ajá a mi me quedaron pero oye uno trabaja en una empresa en San Salvador gracias sean a mi Dios que gana un poquito bien y el otro está conmigo pero como él es sin deficiencia verdad es decir necesita es especial ajá si necesita una ayuda a él porque él no es normal verdad es decir que tiene atraso para hablar y muy nervioso es es decir que ya estuvo en control en rehabilitación estuvo varios días excelente don René entonces para ir finalizando este espacio si me gustaría saber a donde lo pueden encontrar por si alguien que ve esta entrevista dice yo le quiero comprar una maca a don René a donde le puede encontrar si me puede encontrar aquí en este lugar en el parque libertad ajá si en este lugar porque ahí en el parque me regañan pero aquí ya más apartadito ya no por aquí anda ambulante me decía usted ajá ando ambulante ya estoy allá por la bomba o ya estoy aquí en cualquiera de esas partes como decimos a los buen salvadoreños siempre en la rebusca ajá y en la tarde estoy por la terminal ah va ajá bueno ustedes ya escucharon a don René a donde se mantiene acá exactamente mire frente al parque libertad de la ciudad de Santa Ana y en la tarde en la terminal en la terminal verdad ajá si así que usted ya sabe entonces donde usted puede encontrarlo si usted quiere ayudarle así que de eso se trata señores todos sabemos de que estamos en una situación bastante difícil pero hay quienes también necesitan mucho más de nosotros y ese es el momento de como buenos salvadoreños como hermanos pues también echarnos las manos señores este fue un informe especial también para de cerca noticias de su servidor Armando Linares como hermanos organizar que es que es que es que es es lo que es